¿Qué tal amigos? Que Dios les bendiga a todos grandiosamente en este día. Comenzamos este tiempo de entrenamiento pastoral, esta primera entrega de entrenamiento para todos aquellos que ansían en su corazón poder formarse, entrenarse de cara al liderazgo y al ministerio pastoral. Saludamos muy especialmente en esta jornada a todos los hermanos obreros, colaboradores del Santuario de la Fe de Monte Caseros y también a todos aquellos que tienen en su corazón esta disposición de crecer, de progresar para convertirse en futuros ministros del Evangelio de Jesucristo. Vamos a estar compartiendo tanto en audio como en video en nuestras redes sociales y también a través de nuestras emisoras de radio este espacio de entrenamiento pastoral. Entendiendo que hay muchos de nuestros hermanos que anhelan en su corazón el obispado. Y como dice la escritura, la santa palabra de Dios en primera de Timoteo en el capítulo 3 y verso 1, aquel que anhela obispado buena cosa desea, dice la palabra de Dios. Es una buena aspiración, es una sana aspiración esto de querer crecer en los caminos de Dios. Porque, por supuesto, Dios no nos llamó a estar durante años y años sentados en la banca de una iglesia. Dios no nos llamó a quedarnos enanos espirituales. Es el deseo de Dios, ¿verdad? Que nosotros podamos crecer día a día en la estatura de la fe hasta llegar a la estatura de Cristo, valga la redundancia, varón perfecto. Y en la naturaleza misma, ¿no? Se refleja esta ley de Dios que es que crecer es natural, crecer debería ser lo normal. Nuestra normalidad es crecer, ¿no? Nuestra normalidad es comenzar siendo un miembro, pasando a ser un ayudante, un colaborador, luego un obrero consagrado, un obrero fiel, luego pasando a ser un servidor, un diácono, una diaconisa, un auxiliar de pastor. Y luego, por supuesto, ¿no? Formarse, entrenarse para poder dirigir la grey de Dios, la iglesia, la casa de Dios. Pero es indudable que, obviamente, no alcanza solamente con la intención o con la buena voluntad o con el deseo, ¿no? Como en todas las áreas de la vida, al deseo, a la voluntad, a la intención, debemos sumarle la formación, debemos sumarle las decisiones, ¿no? El deseo es el motor de todas las cosas. El deseo es lo que nos impulsa al progreso. El deseo es lo que nos lleva adelante. Y, por supuesto, el deseo es el que despierta en nosotros las ganas de ser, de tener, de lograr algo en la vida. Y quien tiene el deseo de ser un pastor, de ser una pastora, de ser un auxiliar, de ser un obispo, está deseando algo bueno, algo positivo. Pero a ese deseo, vuelvo a reiterar, a esa voluntad, a esa intención, debemos sumarle dos cosas, al menos, al principio, ¿no? Que es la formación, el entrenamiento, la capacitación y las decisiones. Esas decisiones de vida, esas decisiones pequeñas que nos van a llevar todos los días, poco a poco, a alcanzar ese sueño y esa meta que Dios ha puesto en nuestro corazón. Así que yo le doy la bienvenida a todos aquellos que se van a ir entrenando, formando en estas distintas entregas que vamos a ir compartiendo semanalmente. Y desde ya, por supuesto, les doy, les voy dando la bienvenida al gran equipo pastoral del Santuario de la Fe, porque potencialmente ya veo por la fe a muchos hombres y mujeres formándose para expandir el reino de Dios en toda la Argentina y poder alcanzar así también esta visión que tiene el Santuario de la Fe, que es una iglesia, un santuario en cada provincia, empezando por Argentina, por cada provincia de Argentina y luego hasta que Cristo venga a buscarnos hasta los confines de la tierra. Hay en tres órdenes de nuestra vida en donde vamos a tener que trabajar mucho, mucho realmente para poder alcanzar el perfil de hombre o de mujer de Dios que el Señor espera de cada uno de nosotros. La primera de esas áreas tiene que ver con nuestra vida interior, lo que a Dios más le interesa, lo que Dios mira es nuestra vida interior. Nosotros en nuestra fachada exterior, en nuestra forma de vestir, en nuestra forma de hablar, podemos por ahí impactar a las personas, podemos engañar a los cercanos y lejanos, pero indudablemente a Dios no, ¿no? Porque como dice la Escritura, Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el interior. Es importante tener una buena presencia, por supuesto que lo es, en todos los órdenes de la vida, ¿verdad? Es importante hablar bien, es importante hablar con propiedad, es importante hablar con conocimiento. Sí, es importante, pero no es primario. Lo que a Dios más le interesa es la condición de nuestra vida interior. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro espíritu? ¿Cómo es nuestro carácter? ¿Verdad? Si nosotros estamos dispuestos, ¿verdad? A una renuncia, a una entrega total, a una disposición absoluta de hacer su voluntad. Esta es el área fundamental en la que vamos a ir trabajando en cada una de estas entregas, ¿no? En la formación de nuestro ser interior. La segunda área donde vamos a tener que ir trabajando y mucho para llegar, por supuesto, a ese sueño, ¿verdad? De alcanzar el pastorado, es trabajar en el área del conocimiento. La Escritura dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces, es importante, indudablemente, ¿no? De que nosotros tenemos que capacitarnos, entrenarnos, leer, poder estar permanentemente saturando nuestra mente con la revelación de la palabra de Dios para crecer en ese conocimiento y desde esa plataforma, desde ese lugar, poder ayudar a muchas más personas. Y la tercera área en la que vamos a tener que trabajar también y mucho es en el área de nuestros hábitos, ¿verdad? Porque son nuestros hábitos los que van a ir forjando nuestro carácter y nuestro carácter va a determinar nuestra personalidad. Son esos hábitos, esas pequeñas conductas de todos los días las que van a tener que ser pulidas, ¿verdad? Para alcanzar la gracia y el favor de Dios en nuestras vidas. Así que comencemos, vamos a ir hablando a manera de introducción de estas áreas y, por supuesto, en cada una de las consecutivas entregas vamos a ir profundizando más lo que Dios espera de cada uno de nosotros. La primera pregunta que debemos hacernos en esta entrega es ¿qué me motiva? ¿Cuáles son mis motivaciones, verdad? ¿Qué motivaciones me impulsan a mí a querer llegar al pastorado? ¿Qué motivaciones tengo yo para querer ser pastor? ¿Qué es lo que me mueve? ¿Qué es lo que me impulsa? ¿Cuál es el deseo que me impulsa a querer ser pastor? Indudablemente tenemos que encontrar las respuestas a esto y respondernos con sinceridad, respondernos a nosotros mismos y hacerlo con la mayor franqueza, porque de eso depende nuestro éxito o nuestro fracaso en esta misión de llegar, ¿verdad? al pastorado. ¿Qué es lo que me mueve? Hay, por supuesto, algunas motivaciones incorrectas que a mí me gustaría mencionar y reflexionar junto con ustedes. Por ejemplo, hay quienes dicen, bueno, me gustaría ser pastor para estar al frente de una institución. Hay otros que dicen, a mí me gustaría ser pastor para poder liderar gente, para tener muchas personas a mi cargo. Otros dicen, a mí me gustaría ser pastor porque, bueno, a mí me gusta predicar, me gustaría ser pastor, dicen algunos, porque yo siempre soñé con un estadio lleno o con un templo repleto o con un local lleno de gente, todos ahí sentaditos diciendo amén o aplaudiendo a cada uno de mis mensajes. Son motivaciones incorrectas, ¿verdad? Que podríamos desmenuzarlas una por una para darnos cuenta que no tienen sustento, que no tienen fundamento, o mejor dicho que sus cimientos son de arena. Cualquier tormenta, cualquier viento va a venir a derribar esa construcción. Hay otros que dicen, bueno, mi deseo es ser pastor porque yo quiero demostrarle a todos los que no confiaban en mí que yo podía llegar. Tampoco es una motivación correcta. Hay otros que dicen, me gustaría ser pastor porque considero que es una buena alternativa, es una buena salida económica. Estudiar para abogado lleva seis años, ser un ingeniero, un médico, no, no es para mí. Hay que quemarse las pestañas, hay que estudiar mucho. A esta altura de mi vida yo no estoy para hacer la universidad, la facultad para volver al colegio, no me gusta leer, no me gusta desvelarme por las noches con tazas de café para estudiar una carrera. Entonces, bueno, si la iglesia me da la oportunidad, yo podría ser pastor y con una remuneración que me permita por lo menos subsistir, sobrevivir, yo estaría satisfecho. Obviamente que esa tampoco es una motivación correcta. Tampoco lo es, por supuesto, el hecho, como muchos piensan, esta cuestión del narcisismo, del autobombo, de la gloria, del poder, decir, llegué, estoy ahí arriba, estoy en un altar, yo enseño, yo predico, yo ordeno, yo administro, yo tomo decisiones. Si lo que te mueve simplemente tiene que ver con cuestiones del poder, del dinero, del narcisismo o de demostrarle a otros que podías alcanzar algo, bueno, hay infinidad de otras posibilidades y de carreras para llevar adelante, pero ninguna de estas motivaciones, créame, que son correctas. Y cualquiera que desvíe su mirada hacia alguna de estas motivaciones, bueno, pronto se va a dar cuenta, ¿verdad?, que no va a tener el combustible necesario para poder llegar a su sueño y a su meta. Infelizmente es por causa de este tipo de motivaciones que hoy vemos iglesias que son raquíticas, iglesias que no marchan o progresan en la fe, iglesias que tienen pastores autoproclamados, es decir, líderes o pastores que en realidad nunca han sido entrenados, formados, consagrados, capacitados, ungidos para la misión, sino que han llegado fruto de muchas de estas cosas que acabo de decir, ¿no? Bueno, no me gusta cómo lo hacía fulano, yo creo que lo puedo hacer mejor, me cuelgo una credencial de pastor y comienzo con mi propia iglesia. Bueno, no me gusta lo que me dijo mi pastor, la forma en que me corrigió, entonces yo voy a demostrar otra manera de hacerlo, para eso abro mi iglesia, me consagro a mí mismo como pastor y comienzo, ¿verdad?, a ejercer el pastorado. La realidad es que técnicamente usted puede hacerlo, pero nunca va a estar la aprobación de Dios, siempre va a faltar la gracia, el favor, el progreso, la unción de Dios para alcanzar cosas grandes, ¿verdad? Y es por eso que vemos a lo largo y a lo ancho de nuestra querida Argentina un montón de iglesias que no progresan, que no prosperan, que llevan a las personas un pensamiento de cautividad, un pensamiento religioso, un pensamiento que ata, que maldice, en vez de un pensamiento de bendición. ¿Por qué? Porque las motivaciones que llevaron a ese hombre o a esa mujer al liderazgo o al pastorado han sido motivaciones incorrectas. Nosotros tenemos que entender que las demandas de la palabra de Dios para el pastorado son altas, como vamos a ir viendo en cada una de las posteriores entregas, ¿verdad? Dios pone una vara muy alta. Hemos sido nosotros, es decir, los hombres, incluso hasta tenemos que hacer una suerte de mea culpa, los propios ministros de Dios, los que hemos por ahí bajado un poco la vara, el nivel, bueno, diciendo, bueno, en definitiva, es necesario, hacen falta obreros, hace falta hombres, hacen falta pastores, diluyamos un poquito el estándar de lo que Dios está pidiendo, o de lo que Dios busca para el perfil de un hombre o una mujer. Pero en la Escritura, en la palabra de Dios, nosotros nos encontramos, ¿verdad?, con que las demandas para el pastorado son altas y tienen que ver con nuestra calidad de vida, tienen que ver con nuestra familia, con nuestro matrimonio, con cómo criamos a nuestros hijos, en relación a nuestros hábitos, en relación a nuestro carácter, en relación a nuestro conocimiento, en relación a nuestra trayectoria, en la fe, es decir, las demandas son altas. Entonces, no podemos menos, no podemos menos, antes de adentrarnos más en este curso de formación pastoral, que preguntarnos con sinceridad, ¿qué me motiva a querer ser pastor? Si la motivación tiene que ver, ¿verdad?, con una cuestión del poder, una cuestión del liderazgo, una cuestión de dinero, una cuestión de sentirme superior al otro, un escape, quizás para, bueno, no tengo casa, me puede la iglesia ofrecer una casa, me pueden dar una iglesia a cargo, puede ser que tenga la oportunidad de empezar con un grupito de gente, yo con eso me conformo, esas motivaciones son incorrectas. Por lo tanto, a mitad de camino, usted se va a quedar sin combustible. Hay, al menos, dos grandes motores, dos grandes motivaciones que tienen que impulsar a todo hombre y a toda mujer al pastorado. En primer lugar, tiene que ver con el servir a Dios, el servir a Dios. Entender que el pastorado es la renuncia de nuestra propia vida, es la renuncia de nuestros propios intereses, es la renuncia de nuestras propias metas, es la renuncia de nuestros propios sueños, a fin de llevar adelante y dar cumplimiento a los sueños de Dios. En primer lugar, quien quiera ser pastor tiene que estar dispuesto a tomar la cruz e ir en pos de Jesús. Y tomar la cruz no significa vivir enfermo, vivir empobrecido, vivir en derrota. Tomar la cruz significa esto, el oprobio, el sufrimiento, el rechazo, el desprecio, el renunciar, el dejar casa, madre, padre, hermanos, para hacer la voluntad de Dios. El poner la mirada, la vista en las cosas espirituales y atemporales, en las cosas del reino y no en las materiales. El hijo del hombre no tenía dónde recostar su cabeza. A Jesús nunca le preocupó tener un vehículo nuevo o tener una casa de dos plantas. A Jesús nunca le preocupó esto de tener una cuenta bancaria lo suficientemente gruesa como para vivir holgadamente el resto de su vida, él y sus hijos. No quiero decir con esto que Dios no nos pueda dar esas cosas. Yo creo en un Dios que prospera, yo creo en un Dios que bendice, yo creo en un Dios que no le hace faltar nada a sus hijos. Pero esa no puede ser nuestra meta principal. Yo no creo en el Evangelio de la prosperidad, como tampoco creo en el Evangelio exclusivamente de la sanidad o en el Evangelio exclusivamente de la liberación. Yo creo en el Evangelio integral, en el Evangelio que transforma una vida, que cambia una vida y que por consecuencia de estar en la voluntad de Dios, Dios, que es un padre bueno, bendice a sus hijos con salud, con liberación, con prosperidad. Pero no creo en esto de que me tenga que meter en el pastorado o en la iglesia para poder alcanzar el sueño de ser el gran mentor o el gran líder o un hombre lleno de millones o de prosperidad. La motivación, la primera motivación correcta que debe aparecer en nuestro corazón, señoras y señores, para servir a Dios, tiene que ser exclusivamente esto, el anhelo de servir a Dios, de entender que Él puso su mirada en mí, Él me escogió, Él me llamó por alguna razón, yo siento que soy escogido entre los escogidos, así como los levitas eran la tribu elegida dentro del pueblo de Israel. Bueno, Dios, por alguna extraña razón, por su gracia, por su misericordia, por su favor, puso su mirada en mí y busca apartarme, consagrarme para que yo sea un ministro, un embajador del cielo en la tierra. Mi deseo entonces es servir a Dios, entregar toda mi vida. Pero presta atención en esto que estoy enfatizando, yo estoy hablando de una entrega total, de una renuncia total, de un desapego total. Quien quiera ser un hombre de Dios, tiene que estar dispuesto a dejarlo todo. Abraham fue llamado por Dios y él dejó Ur de los caldeos. Él dejó un lugar donde estaba bien, donde él ya tenía sus campamentos, donde tenía agua, tenía ganado, tenía su padre, tenía su familia. Pero el llamado de Dios fue, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Es decir, el ministerio exige esta renuncia. La motivación para servir a Dios debería ser en gratitud a Dios por esta salvación tan grande que nos dio. La motivación para el pastorado debería ser, bueno, porque Dios me salvó, porque Dios me limpió, porque Dios me escogió, porque Dios puso su gracia en mí, porque yo siento esas maripositas en el estómago, porque yo cada vez que tengo la posibilidad de hablarle a alguien de Jesús, se me enciende un brillo especial en los ojos. En gratitud por la salvación y por todo lo que Cristo me ha dado, es que yo quiero servirle. En obediencia también a su mandamiento. Fíjense que uno de los mandamientos directos de Jesús en su palabra es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Es un mandamiento directo de Jesús, es un imperativo, el verbo es ir, no es una sugerencia, es un imperativo, debemos hacer esta obra. Por consiguiente uno podría entender que todos somos llamados a ser siervos, todos somos llamados a ser evangelistas, todos somos llamados a ser pastores. Todos, de una u otra manera, estamos incluidos en este mandamiento de ir, de hacer discípulos a todas las naciones, de enseñarles a que guarden los mandamientos, a bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos, pero como dice la Escritura, muchos son los llamados, pocos son los escogidos, ¿verdad? Lo bueno es que usted se siente parte de los escogidos y dice, no, yo no voy a mirar para otro lado, ni voy a hacer oídos sordos, yo voy a seguir adelante cumpliendo este mandamiento. Entonces, la motivación para llegar al pastorado es servir a Dios, cumplir la gran comisión. Y agregamos, por supuesto, porque no se acorta la lista en esto, la motivación para el pastorado es, sobre todas las cosas también, servir al prójimo, servir a los demás. Además, no puede haber actividad, no puede haber motivación, meta más concreta y sublime en la vida de un pastor que rescatar almas para el reino de Dios. Si usted al soñar con el pastorado se ve detrás de un escritorio, déjeme decirle que tiene que revisar sus motivaciones. Si usted al soñar con el pastorado se ve siempre de camisa y corbata impecable, bajando de un auto polarizado, usted tiene que revisar sus motivaciones. Porque la motivación del siervo no es servirse a sí mismo, sino que es servir a su Señor. Servir a su Señor. Y los intereses de nuestro Señor en la tierra están puestos en qué? En rescatar las almas. ¿Para qué vino el Hijo del Hombre? Él vino para salvar lo que se había perdido. Él vino para deshacer las obras del diablo. El trabajo de un pastor, por consiguiente, es ese. El mismo que el del Señor Jesús, que es el pastor de los pastores, el príncipe de los príncipes, nuestro mentor y nuestro modelo. Primero, nuestra motivación debería ser fundamentalmente esta, salvar almas, rescatar almas, ganar a las personas para el reino de Dios, ayudar a los desvalidos, ¿verdad? Compartir el evangelio de las buenas noticias con aquellos que sufren, que están en una terapia intensiva, en un hospital, en una sala común. Entonces, se da cuenta. No hay que esperar a tener una credencial de pastor, una mención de obispo para hacer estas tareas, para comenzar con esta labor. Basta con el deseo, basta con la voluntad, basta con la aprobación de Dios, basta con la fe, basta con el ok de tus líderes espirituales para decir, bueno, empiezo, después vendrá el reconocimiento, pero ya comienzo con mi trabajo. El pastorado, entonces, el camino hacia el pastorado, tiene que estar, entonces, unido a las siguientes motivaciones. Entonces, servir a Dios, servir al prójimo, y en tercer lugar, entender que es nuestra devolución al gran amor de Dios por nosotros. Fíjese que cuando Jesús resucitó al tercer día, se presentó a muchos, ¿verdad? Con pruebas indubitables de su resurrección, pero también fue a buscar a Pedro. Ese Pedro que se sentía mal, se sentía despreciable a sí mismo, sentía que le había fallado al Señor, que ya no iba a tener una segunda oportunidad, que no iba a tener una segunda chance. Claro, es que Pedro le había jurado y rejurado al Señor Jesús de que Él no lo iba a traicionar, yo no te voy a negar, yo si es contigo hasta la muerte. Y todos conocemos ya la historia de Pedro, ¿no? Que antes de que el gallo cantase en aquella madrugada, negó tres veces al Señor Jesús, y cuando eso sucedió, lloró amargamente, porque Él se dio cuenta que había fallado, que había fallado y que lo había traicionado. Sin embargo, Cristo Jesús, una vez resucitado, salió al encuentro de Pedro, y tres veces le preguntó, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Por tercera vez, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Fíjese, el Señor Jesús le estaba dando una segunda oportunidad, le estaba dando una segunda chance a aquel que le había fallado, a aquel que lo había traicionado, a aquel que incluso había dicho, yo no le conozco, no, pero tú hablas como Él. No, no, te parece, porque yo nunca tuve contacto con este personaje. A ese el Señor Jesús fue a buscar para apacentar sus ovejas, para estar apacentando la grey de Dios. En esto se demuestra indudablemente la gracia, la gran misericordia de Dios para con todos nosotros, que al igual que Pedro en algún momento también hemos fallado. Ahora, fíjese que la pregunta de Jesús fue, Pedro, ¿me amas? Si lo que Jesús estaba esperando era que Pedro dijese, sí, Señor, tú sabes que yo te amo y te amo con locura. Esa era la motivación que Jesús quería escuchar en la boca de Pedro. Lo demás era perdonable, lo demás era borrón y cuenta nueva, lo demás, bueno, en el camino, en el andar, Dios iba a ir puliendo quizás el carácter o el hombre interior de Pedro. Pero lo que Jesús quería escuchar es que Pedro le amaba con todo su corazón. Es que no hay mayor motivación para hacer las cosas bien que el amor. El amor es el motor que impulsa todas las cosas. El amor es el ingrediente principal para que todo salga bien. Y no puede haber un pastor sin amor, no puede haber una iglesia sin amor. No se puede concebir un hombre de Dios que no tenga compasión, que no tenga amor por los demás. Si usted no tiene amor por la gente, si usted no tiene compasión por la gente, si usted no tiene amor por los demás, si usted es de las personas que todavía no llegó al pastorado y ya se está peleando con el vecino, no soporta a este, no soporta a aquel, no soporta al que se sienta en la iglesia al frente suyo, no soporta que los niños correteen en la reunión, no soporta la corrección, no soporta al político, no, si usted es una persona que no tiene amor, no tiene compasión, entonces déjeme decirle que usted debería revisar su motivación. Quizás usted está apuntando hacia la carrera equivocada. Porque lo que caracteriza a un hombre de Dios, lo que caracteriza a un pastor, a un futuro pastor, a un potencial pastor, es el amor, la compasión, la entrega por el otro. Como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Es decir, tenemos que llegar a ese nivel de entrega donde mi vida no importa, mi vida no importa, mi presente, mi futuro no importa, lo importante es que Cristo vive en mí. Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Yo no sé cuántos ministros hoy están dispuestos a menguar. A veces encontramos más grande el nombre del pastor o del evangelista en los carteles, que el nombre del propio Señor Jesús, o que el nombre de la iglesia, ¿verdad? Porque hay muchos que no están dispuestos a renunciar a su orgullo, a su vanagloria, a ese ministerio personalista. ¿No? Entonces a muchos les gusta llamar la iglesia del pastor Carlos Glauche, la iglesia del pastor tal, la iglesia del obispo. No, es la iglesia de Cristo, es la iglesia de Jesús. Entonces es necesario que aquellos que aspiramos, aquellos que aspiran al pastorado y que anhelan ese obispado y que cosa buena desean, en primer lugar entonces revisar, revisar las motivaciones. Hacerse esa pregunta con sinceridad, ¿qué me motiva a mí a querer ser un pastor? En segundo lugar, todo aquel que camina hacia el pastorado debe permitir que Dios trabaje en el área de su carácter, que Dios trabaje con su carácter. Déjeme decirle que este es el punto más difícil, el punto más álgido y el punto más importante, este es el punto central, mucho más importante que la capacidad que usted tenga, mucho más importante que el conocimiento teológico, mucho más importante que el estudio, la carrera, si usted terminó primaria, secundaria, universidad, si tiene carrera teológica o no. Mucho, pero lejos, más importante que todo eso, es el área del carácter. Porque lo que Dios prueba, lo que Dios trabaja, es en el área de nuestro carácter. El morir a nuestro yo, el humillarnos, ¿verdad? El hombre de Dios, aquel que anhela el pastorado, el hombre, la mujer que anhela el pastorado, tiene que estar dispuesto a la humillación, a la humillación, a la entrega del carácter, a morir al yo, a dejar atrás, ¿verdad? Ese carácter temperamental, ese carácter orgulloso. Usted va a tener que aprender a dejar atrás las rebeldías, dejar atrás los cuestionamientos, dejar atrás la confrontación, el temperamento, el choque, ese temperamento incluso iracundo. Usted va a tener que trabajar, y mucho, en unión al Espíritu Santo, en comunión con el Espíritu Santo, en la transformación de su carácter. Porque Dios va a buscar en usted un carácter dócil. Yo comencé esta primera entrega diciendo, Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón. Por eso cuando Dios eligió a David para ser rey en Israel, ¿verdad? Él dijo, este es el hombre cuyo corazón es conforme al corazón de Jehová. Y eso es lo que Dios busca también de los actuales pastores, de aquellos que están entrando en esta carrera pastoral. Tener el corazón conforme al corazón de Jehová. A Dios no lo vamos a sorprender, a Dios no lo vamos a impactar con nuestra puesta en escena. Dios mira, Dios mira en definitiva al corazón. Dios conoce, ¿verdad? Cómo es nuestro carácter, de qué estamos hechos por dentro. Y Él quiere que nosotros tengamos la capacidad de morir al viejo hombre, de morir al viejo carácter, y nacer de nuevo. Nadie puede llegar a ver el reino de Dios, si no nace de nuevo. Esto fue lo que Jesús le enseñó a Nicodemo. Y nadie puede, por ende, tampoco, llegar al pastorado, si no renuncia a esa vieja personalidad. Quizás usted era una persona temperamental, orgullosa, pendenciera, una persona que frente al menor problema reaccionaba de forma temperamental, contestando, respondiendo, y yéndose a las manos, soltando alguna palabrota de su boca. Bueno, quien anhela el pastorado va a tener que trabajar y mucho en esa área del carácter. Porque Dios no va a tolerar rebeldes, Dios no va a tolerar iracundos, Dios no va a tolerar gente pendenciera, gente orgullosa, gente que inmediatamente quiera imponer su verdad, su razón. Dios va a buscar gente que esté dispuesta a humillarse. Gente que, como aquel publicano de la parábola de Jesús, golpee su pecho y diga, sé propicio a mí que soy pecador. Por supuesto, me gustaría detenerme mucho más en esta entrega a evaluar junto con ustedes aquello que está escrito en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, verso 22 en adelante, los frutos de la carne y el fruto del espíritu. Y la Biblia habla de el fruto, no los frutos. Aunque hay nueve características de ese fruto, la Biblia le llama el fruto. ¿Por qué? Porque el fruto es el carácter. El fruto del Espíritu Santo es el carácter regenerado. Entonces, para llegar a donde queremos llegar y donde Dios quiere también colocarnos, es necesario que nosotros evidenciemos el fruto del Espíritu Santo. Es decir, desarrollar la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la templanza, la fe, todo aquello que está mencionado en este pasaje de la Sagrada Escritura. Y Dios va a trabajar una y otra y otra vez en nosotros hasta forjar ese carácter. Hasta que la vida del Espíritu Santo, ¿verdad?, esté completa en nosotros. Porque cuando usted alcanza el pastorado, usted va a necesitar de la templanza, usted va a necesitar de la fe, usted va a necesitar de la mansedumbre, usted va a necesitar del fruto del Espíritu Santo. Porque no solo es importante llegar, sino también mantenerse y progresar. Queridos amigos, hasta aquí llegamos con esta primera entrega. espero que les haya sido de provecho espiritual para sus vidas. Cuenten con este servidor, cuenten con mis oraciones, por supuesto, orando cada día para encontrarnos en la cima. Hasta nuestra próxima entrega. Chau. 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 Chau.